Hoy quiero dedicarte a esta dulce canción es solo para ti, tú que me diste tanto y yo nada te di, yo sé que allá en el cielo aún te ocupas de mí, eso me hace feliz aunque viva mil años, siempre pensaré en ti siempre estarás en mí aunque ya nunca más te vuelva a ver mi corazón llora por ti yo sé que hay una estrella que se parece a ti brilla como tú la madre que en mis sueños aún sigue junto a mí siempre estarás en mí aunque ya nunca más te vuelva a ver mi corazón llora por ti qué fácil es vivir cuando hay tanto amor y ahora que tú ya no estás recuerdo tu amor a veces en mis sueños puedo escuchar tu voz me habla de ti y siento que me miras y te alejas de mí siempre estarás en mí aunque ya nunca más te vuelva a ver aunque ya nunca más te vuelva a ver mi corazón llora por ti qué fácil es vivir cuando hay tanto amor y ahora que tú ya no estás recuerdo tu amor siempre estarás en mí aunque ya nunca más te vuelva a ver mi corazón llora por ti